En Grupo Televisa se ha caracterizado por sufrir cambios constantes en beneficio de sus diferentes audiencias. Se comprobó en el 91 cuando fue la primera vez que salimos públicos, se ha comprobado con lo que hicimos con Univisión, formando Televisa Univisión y hoy con esta oportunidad de sacar los otros negocios que teníamos fuera de telecomunicaciones a la Bolsa de Valores con el nombre Oyamani. Hay mucha gente involucrada que ha hecho posible esta colocación. Hoy se escribe una página más en esta historia que arrancó con una estación de radio en 1930 con una responsabilidad muy grande y muy clara de crecer estos negocios, de ver que tengan un crecimiento estable, que se enfoquen en ver por los aficionados, por toda la audiencia que tenemos. Tenemos un grupo directivo muy, muy bueno. Evidentemente vemos que tenemos mucha gente ilusionada con el club. Esperemos que esta colocación nos lleve a tener la cuarta de las mujeres y la quince de los hombres próximamente. De veras estamos muy contentos de poder volar juntos en la Bolsa Mexicana de Valores, poder ser pioneros de esta idea y ojalá podamos seguir adelante. Y finalmente quiero no dejar de agradecer a mi familia que siempre me acompaña en estas aventuras, a Sharon, Emilio, Mauricio y Jana, mis hijos, de verdad que estoy muy orgulloso de ellos y que siempre me impulsan a ser mejor. Muchísimas gracias.